¿Cuál es la historia de los artistas? El plan que nos representa no solamente aquí sino en tierras internacionales y nada para que todos puedan compartir y hacer este conversatorio lo más amable posible, lo más relax posible para que todos compartan y tengan sus inquietudes sobre la trayectoria de él y que sepan que luego pueden también buscar el podcast de esta actividad para si quieren ya escucharlo de vosotros. Entonces les paso con Máximo y gracias por venir a esta sexta entrega. Gracias. 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 Carolina. Carolina habla ahora. Pero cuando tú das ya ese gran éxito que te comienza a llegar a cierta alternidad. Mira, ya como dije, con el éxito Carolina, que fue un éxito básicamente, específicamente en la urbe de Nueva York, los dominicanos de Nueva York, desde Boston hasta Washington, un poquito en Miami, pero no todo más de ahí Carolina. Entonces, eh, se agotó, se agotó, se agotó el tiempo de la canción y empieza uno de nuevo, y ahí conecté con la bailadora, generando muchísimas cosas, con cursos de baile, la que mejor baile es la bailadora, que aún sigo a veces con pesada haciendo el concurso de baile, se pegó, se pegó la bailadora y me dio otro, otro, otro movimiento. Eso fue en el 96, del 96 al 99 máximo, pongan atención, se los confieso, yo en mínimo tres ocasiones saqué la bandera, la bandera de que no aguanto más, la bandera de que, Dios mío, me llegan las facturas del teléfono, las facturas de la luz, la leche de mi hija, Gaby, y todavía no estaba allá la otra. Mi compromiso de Marta, nací de Miami, de padres cubanos, me la trae para acá, el compromiso de la familia, y yo, por la vida, mi mamá me dijo que yo tengo que ser serio, siempre, irresponsable. Tú puedes ser chévere, y con salsa, y saoco dominicano, sangre latina, pero nunca dejaron a un lado la seriedad, la disciplina, la responsabilidad. Y yo tengo eso desde que nací, y lo llevé por siempre, y me estaba matando, señores, esos compromisos me estaban matando a mí. Y yo le decía, a ver, yo y a Marta, mi esposa, miren, yo no manto más, que yo salgo el paso. Esto nunca lo dije. En dos ocasiones me dieron un tos a ritmo cardíaco. Eso, primero es que lo digo. Del 96 al 99, me internaron en dos ocasiones, nadie se fue eso, pero hasta el momento no lo sabe. De tanta presión que yo sentía, porque, pese a los recitos de Carolina y la bailadora, se enfrió todo, y de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. ¡Pum! Llegó el 99, mágico. Llegó el 99, e hicimos una encuesta en la calle. La creamos. ¿Qué usted cree que Eddie Rena debe cambiar de su forma de vestir? ¿Qué usted cree que Eddie debe insertarlo, cambiarle algo en merengues? ¿Usted quiere que Eddie sea haciendo el merengue romántico o que él ponga más sabor? Pla, 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 esto, esto, esto y esto. Señores, casi un cambio radical. Casi un, yo no. Yo no me atrevió a usar un jean roto, ni una bojita, ni, qué sé yo, ni, cosas raras. O sea, porque no era mi formación. Y tuve que cambiar todo mi mundo artístico en un 65, 70%. Y ahí vino la canción, cuando Melvin Rafael me dijo, te tengo una canción que estaba grabando el disco. ¿Mendry que es compositor? Compositor, Melvin Rafael. Compositor de muchísimo éxito, de huevo, de... Muchísimas acciones. Y me presentó la canción, Si tú no fueras tan niña, yo te llevaría conmigo. Yo dije, no, imposible. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hablar de una canción? Y si hablo con una niña de 13 años, porque yo tengo una que no sé si tenía esa edad en ese momento. No, 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 la gente va a matar, la gente me va a criticar. O además, ya no tenía acuerdo. Bueno, y la gente, alguna persona le dijeron, No, Edi, no lo veas así. Velo, porque tú lo que estás aconsejando a la niña, que espere ese momento, que tú no sabes besar, sabrás besar en un momento indicado. Y esa canción, Máximo, ¡pum! Se pegó. República Dominicana fue en el año, fue número uno. Empecé, yo ve, a saldar deuditas, empecé a viajar, cambié el carrito, esto, lo otro, plan, plan, plan. Con esa canción, gracias a Dios, y la encuesta que hicimos, yo logré saldar mis deudas, Máximo, comprar mi primer apartamento, mi primer apartamento, en el 99, y ya de ahí para adelante, son muchas preguntas las que pudieran hacerme, vino, pégame tu vicio, tú eres ajena, en fin, todo lo demás. Edi, hace poco, uno de los invitados que tenemos, yo en la Pochi, habló un poco de eso. Creo que otro invitado, que comentaba, es que las orquestas tradicionales, se habla mucho de relevo, es que en el barén que no surge en relevo, que pudieran de alguna manera sacar la cara, por ejemplo, y entonces que las orquestas tradicionales, que se mantienen todavía vigentes, Rosario, Sergio Vargas, Julio Pérez, Elie Herrera, van forzados con estas nuevas generaciones, porque, como que no han comentado mucho, no se mantienen, pero que no ha surgido ese boom, que de alguna manera, refresque lo que hay en ese momento. Mira, es un tema muy incomplejo, y es tan amplio, yo diría que sería una respuesta tan larga de mi parte, pero lo voy a resumirlo. Sí se ha intentado, se ha intentado y han intentado, exponentes jóvenes, exponentes de hoy, generaciones nuevas, relevos, sí, muchísimos más, si ustedes lo saben, como periodistas, pero, la maquinada que necesita, yo dije una vez, en un programa de llano, que para que un artista nuevo, dé merengue, en el mundo del merengue, nuevo, por ejemplo, eh, ¿sabes yo? Esteban, nuevo, 25 años, 20 años, merengue, eligió el merengue, para arrancar, el primer año, tendría que tener, y no me dejan mentir aquí, René Solís, para que impide un fuerte aplauso, manager, manager de los hermanos empresarios, aparte de manager, aparte de manager, amigo del alma, de mi persona, y de mi familia, y de mi familia, que lindo que estés, René, René puede, darte testimonio también de esto, tiene que tener un mínimo, 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 como digo yo, es una cuenta corriente, con una chequera, 5 millones de pesos, en una cuenta, pero no es suficiente, los 5 millones, tiene que tener, un buen equipito, por lo menos, por lo menos, un manager, que conozca, el mundo, del merengue, de toda República Dominicana, pero no solamente, depende de eso, depende de que, si ese artista, si se le invirtió, y se le hizo un trabajazazo, hay que ver, si le gusta la gente, hay que ver, miren mi ejemplo, me tomó 9 años, para yo tratar de conectar, yo tuve que hacer cambios, tuve que hacer muchísimas cosas, y me tomó 9 años, eso es un año de mi carrera, máximo, es un libro que yo tengo, que yo tengo en mente, no sé si algún día, lo pueda, de superación, que por ahí voy, me encanta, esta palabra, la palabra, superación, optimismo, motivación, o sea, que no es suficiente, todo ese máximo, es muy difícil, pero no solamente, en República Dominicana, sino en cualquier parte, les pongo el ejemplo, finalmente, con relación a esta respuesta, en Colombia también, está pasando lo mismo, hablo de Colombia, porque voy visual, en Colombia, en los últimos 3 artistas, 4 artistas que salieron, hay uno que se llama, Silvestre Tancón, hay uno que se llama, Peter Manarres, que será compañero de Idol Colombia, mi amigo Durable, ahora, y hay uno que se llama, eh, Pipe Peláez, estos muchachos, tienen mínimo, 4 o 5 años que salieron, pero, desde ese tiempo, no ha subido, otro exponente, relevo de vallanato, mencióname, por ejemplo tú, alguien que haya subido, de bachata, de bachata, yo en Sky, bueno, yo en Sky, bueno, el EF es nuevo, no, la bachata urbana, se ha mantenido, después que en la Corte, en la Nueva Aventura, 2004, 2003, han subido a uno bachatero, y ahora, van a ser este, de ese grupo que está, el líder del periodo internacional, primero, Pipe Shoes. Bueno, Pipe Shoes, pero básicamente, yo lo digo, de la república dominicana, porque no está haciendo falta, entonces, es muy difícil, es muy difícil, como yo decía, también, en una nota, ya nosotros, más, no tenemos 25, ni 30 años, yo quizás, sea de los más jóvenes, del grupo, de 8, 9 artistas, sin mencionar nombre, eh, sin mencionar nombre, y, voy a cumplir, lo digo, con mucho orgullo, voy a cumplir 50 años, el 33 de Teme, así que, si me van a regalar algo, regalme un libro, ahí termino, y soy quizás, de los más jóvenes, verdad, del grupo de, de los 8, fantástico, 9, yo lo digo, lo aprendo, Eddie, acabo de mencionar Colombia, un país, donde me tiene muchísimo, y vi, precisamente, hoy, en la playa de Sá, y, a principios de semana, la semana pasada, en este diario, yo salí, alguien, en el día, de que va a estar ahí, participando, en un proyecto interesante, que yo le comentaba, también en el medio, de que esto, como que, el expreso, no figura, haciendo otro tipo, de actividades, este, hay del Colombia, hay del Colombia, cuéntame un poquito, para que la gente, conozca, directamente, de este proyecto. Claro que sí, es algo, sumamente interesante, para, yo diría que, para la representación, de la dominicanidad, del dominicano, en mi caso, que voy a representar, la dominicanidad, la república dominicana, como artista, es algo maravilloso, Idol Colombia, es nada más y nada menos, Latin American Idol, American Idol, que son los mismos dueños, de la franquicia, ya se llamó, Latin American Idol, hasta aquella vez, hace como cuatro años, cuando ganó Marta Heredia, recuerda, verdad, que se realizó, todo esto en Argentina, Marta, fuera de la obra, desde el año siguiente, después de la Marta Heredia, se ha venido llamando, Idol, tal país, Idol Brasil, Idol Argentina, Idol Puerto Rico, Idol Australia, Idol Chile, Idol todas partes, y esta será, la primera temporada, de Idol Colombia, y ahí, gracias a Dios, después de, una encuesta, que hicieron, un trabajo de mercadeo, dentro de, unos siete o ocho, artistas internacionales, figuras internacionales, Rosario Flores, la española, y un servidor, fuimos los elegidos, de cuatro durados, los dos elegidos, internacionales, y Peter Madarres, que ya hablé ahorita, cantante de vallenato, será, otro, el tercer jurado, y Alejandro Villalobos, otro colombiano, productor de televisión, y de radio, será el cuarto jurado, esto será, a partir del 21 de mayo, hasta el 15 de agosto, como decía el periódico, Idol me muda, a Colombia, por tres meses, me mudará, si ciertamente, a Colombia, por tres meses, de lunes a viernes, y yo estaré, viajando, todos los fines de semana, a República Dominicana, a hacer mis actividades normales, a todos los países, donde me tengan que mover, Centro de Sudamérica, Estados Unidos, o sea que si, lastimosamente, no podré estar aquí, de lunes a viernes, porque el programa será en vivo, diariamente, prime time, de nueve a diez, por RCN TV, ¿cómo tú me ilumina, que esto pueda repercutir, a futuro, con tu carrera, un proyecto como es? Bueno, te comento, o sea, que hoy día, desde hace un tiempo, está tan, tan, tan de moda, esto de los realities, de música, que tú has visto, ustedes han visto, todos los artistas, que han estado participando, se hizo, el año pasado, recientemente, terminó, La Voz Colombia, donde el jurado era Gilberto Santa Rosa, Ricardo Montaner, Familú, en Puerto Rico, y en México, en todas partes, son diferentes realities, y la verdad que esto se va a ver, de manera simultánea, hay de Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Costa Rica, Aruba, Curacao, y Venezuela, y aquí están tratando, de que se vea por el cable, no sé cuál cable, pero yo con tiempo, antes de irme, les voy a informar, donde será, será maravilloso para mi carrera, a nivel de imagen de todo, si, que bueno, interesantísimo, yo creo que después, del tiempo que tú has recorrido, que le he escuchado, con el mercado de Colombia, que también requiere tanto, creo que un proyecto, como este, de alguna manera, va a contribuir, a seguir avanzando, tu carrera, ¿qué y retos? Retos, esto para mí, esto de ir en Colombia, es un reto, ya no veo como tanto esto, porque ya hicimos, las audiciones, primarias, que fueron, en todo el mes de febrero, en seis ciudades de Colombia, más de 300 mil participantes, estuvieron participando, para ser elegidos, para el viaje a Bogotá, para las, las galas, como se le dice, y solamente, tuvimos, nosotros, no, no lo vimos a todos, vimos, vimos como 200, y elegimos 90, finalmente, que son los que van, para el aire, los tres meses, y ya les he hecho el trabajo, me encanta, me encanta, ese trabajo de grado, porque tiene que ver conmigo, tiene que ver, yo siempre he sido productor, de mis discos, director de grabación, de todas mis producciones, director de coros, director de afinación, productor de mis producciones, soy cantante, desde que nací, y, estoy buscando, en cada opinión que doy, mi experiencia de 30 años, profesional, desde que tengo, bueno, todo lo que, todo lo que, todo lo que, todo el conocimiento, y me gusta, es como si yo estuviera, en un estudio de grabación, dirigiendo, dirigiendo a un trompetista, dirigiendo a un cantante, dirigiendo a un coro, dándole las voces, a un corista, y la verdad que me siento, súper, súper, súper contento con esto, que bueno, Eddy, lo que ha venido ya, a las, pasadas ediciones, pueden notar, que, los artistas, de una trayectoria, como la tuya, han tenido, un punto común, todos, y es que, han tenido, momentos críticos, en su carrera, como un punto, casi de quiebre, y lo sobrepasaron, pero yo sé, para todos los muchachos jóvenes, que están comenzando ahora, cuál sería el punto en común, entre todos estos, artistas de trayectoria, que hace que, la carrera, se mantenga, y siga prosperando, lo primero, la palabra que me viene, en la mente, es trabajo, trabajar, o sea, yo, esto, yo duermo menos, tiempo, cada día que pasa, por el trabajo, mientras mejor sienta que estás, pegado, o mucho trabajo, más atención, dedica a tu trabajo, y es lo que nosotros, el venue, mi manager, todo el equipo, que conforma, el equipo de promoción nacional, del equipo de, del mecaneo, que trabaja para la guerrera, hacemos el evento, yo estoy vigilante, todo el tiempo, de mi proyecto, soy lo que quizás, más atención, y calor le doy a la oficina y a mi gente, a mi equipo y a René igual René nos paga a trabajar levantado de entranito, nos tomamos uno o dos cafés a la semana en la oficina de ella, en la mía y eso es trabajar, buscarle la vuelta, pero es ambiente buscarle la vuelta ¿por qué? porque no podemos seguir grabando los merengues con los sonidos y los colores de siempre tenemos que no es que no tengamos que decir el reggaetón que sirve un poco, que sirve la música urbana es lo que está de moda, vamos a grabar un tema urbano no es tratar de escodear de ponerle un pañuelito al merengue de ponerle una media diferente a la que está hoy día tú tienes que saber de bolita y cosa o sea para que me entiendan yo trato de en cada disco que sale sencillo que sale de ponerle un ingrediente que se parezca a lo que está pasando en el momento o sea, actualización eterna y firme el año pasado promoví el tema me siento bien es un tema merengue pero combinado con soca con el suc con el champeta dice en Colombia y esa mezcla la fusión de soca y merengue le dio el toque diferente ahora acabo de grabar que se los presento para cuando tengan sus carros mi nuevo merengue que se llama ella me gusta ahí están los cambios yo antes hubiera dicho ella me gusta entonces se llama ella me gusta como somos nosotros dominicanos mira como se dio ella me gusta más entonces ¿con quién graba el tema? con un exponente del género de las propuestas urbanas vaqueró que también lo hizo los rosarios con con Mozart Parra en el pasado ¿qué hicimos? nos abrazamos le busqué la vuelta duré dos meses produciendo el tema con el equipo y va que no te gusta dime tal cosa papa tiene libertad de escribir tus estrofas y él ha escribió sus estrofas y ahí está el resultado un tema que se escucha de hoy pero tienen estampa tienen los 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 vientos los metales tienen tú no voy a ir a mi carrera pero tienen lo urbano tienen lo de hoy ahí está ahí está señores lo que quizás ha ocurrido modente aparte con el merengue porque muchos de nosotros no estamos dándole esa atención de actualización al género y ahí está ahí está un poquito de la situación aquí hay una fanática tuya se me imagina y la que te sigue y fanático también sí bueno fanático también yo enrique el más fanático mío sí 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 era muy bueno tú eras muy abierto en Instagram en redes sociales en Twitter en Facebook y muy bien hablando de la familia de tus hijas de tus hermanos la gente la gente te sintió también cuando se murió a ser tu madre esto esta libertad con la que usted manifiesta públicamente esa parte privada cómo usted siente cómo es tu día a día con la familia cómo es tu familia yo me imagino que en esa misma manera que usted te manifiesta que es una familia muy bonita muy decente muy analizada muy profesional pero vamos a hablar un poquito esa parte personal tuya claro que sí mira una vez cuando yo tenía yo estaba casado con mi esposa al principio los primeros años cuando Marta viví en Miami y yo como el frío como una piturilla ya ando para el mar y yo me quité yo me quitaba el anillo de casado me lo quitaba digo yo le dije a ella que me lo quité un par de veces pero me lo quitaba me lo quitaba no fueron dos veces me lo quitaba máximo el anillo porque yo entendía con veintipico de años que que no como que la muchacha la muchachita se iban a poner brava porque yo era casado y me lo hacían tú eres casado y yo dije me estás quitando público el de anillito y alguien me dijo alguien me dijo de confianza eso no es nada de hecho eso te va a sumar aunque en serio si te va a sumar y desde que me dijo esa persona eso sabes jamás solamente mira me lo quité jamás te lo he quitado ni me lo quitaré solamente me lo quito para hacer deportes y hablo abiertamente de mi familia de mis cosas fuera de la música en Instagram en Twitter como habla todo el mundo por qué razón porque yo soy un ser humano común y corriente yo soy el hombre igual que los demás que están aquí igual que los que están en cualquier parte de Latinoamérica del mundo hago lo mismo como un mangú con plata con todo el día como sancocho como un montón hago todo lo que hace el ser humano es río ¿verdad? ¿tú piensas que yo no como un mangú? o sea ¿tú crees que yo no como un mangú? ¿tú crees que yo no como un mangú? más que tu papá oír entonces por esa razón digo eso que me gusta a la gente le gusta eso tengo un grupo lindo en Twitter que me sigue y en Instagram también a la gente le gusta hacer eso ver esa parte de uno porque no solamente la parte familiar yo mezclo pongo muchas cosas de trabajo pongo muchas cosas de personales pongo muchas cosas de familia y no me molesta me siento bien otra cosa volviendo al tema de puntos comunes yo he observado que los la lectura amplia y larga usa mucho el grabar temas inéditos pero yo he escuchado mucho a los jóvenes que es más fácil grabar covers es bueno decir que es más fusilado grabar covers para conocer más fácil pero yo quisiera que tú expreses ¿qué ventaja tienen los temas inéditos? mira eso depende a veces los temas inéditos antes usábamos muchísimo eso llegó un tiempo en que no en que empezamos a grabar todo el mundo temas inéditos el tema inédito tiene la la desventaja entre comillas de que de que tú no sabes con seguridad 100% si la canción puede ser o no un éxito el tema fusilado como le decimos el cover generalmente lo busca un éxito viejo viejo como ha hecho por ejemplo bueno no me ha hecho la nombre como ha hecho el enchufo entonces los alceros lo están notando mucho eso con las canciones que fueron un éxito hace 8 años y ya tienen comprobado que fue un éxito en su género original y es mucho más fácil porque una gran mayoría del público cuando lo oye en salsa cuando lo oye en merengue cuando lo oye en bachata ya se lo sabe esa gran ventaja de grabar un tema y ya con adaptación a grabar un tema inédito yo soy amante de grabar temas inéditos y tengo ahí una lista de 5 merengues del año en las formaciones dominicanas gracias a todos Carolina 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 con mis pensamientos de ella solamente y miramos de atrás Carolina 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 que está equivocado y me olvides del pasado y volvamos a traer y vengan los 3 vengan los 3 vengan tomas aquí frente al público aquí los 3 vengan los 3 voy a hacer el papel nombrado oigan o qué yo voy a pedir a ellos ¿cómo ustedes se sienten? vengan cantando bien oigan bien suéltense suéltense olvídense yo sé que es difícil con ustedes pero suéltense y den pasión sentimiento poder poderío como digo ya en Idol ya den generen que ese público que está se ponga en pie esa es la idea de ustedes cada vez que canta una canción cada vez que suba un escenario métanse en la canción denle sentimiento saquen esa voz sáquenla nada de timidez ahora cuento otra vez le digo un aplauso carolina carolina ¿por qué te he sido sin acudar? carolina no es justo verte así marchar carolina carolina con mis pensamientos solo carolina 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 si está carolina No olvides del pasado y volvamos atrás Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es susto, venga sin marchar Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente y yo no juegue con su cuerpo, vamos Carolina, Carolina, si estuve equivocado Olvida el pasado para volver a empezar Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Y para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo, porque tú y yo Nos amaremos tú y yo para toda mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!